Bueno, compañeros y compañeras, muy buenos días. Como dijeron los compañeros que me antecedieron, efectivamente, una vez más, los sectores luchadores, los sectores clasistas, los sectores independientes de la burocracia, estamos aquí demostrando, y como dijo el compañero Alejandro, le estamos dando una mano a un montón de trabajadores que hoy necesitan una excusa para no ir a trabajar. Porque, desgraciadamente, las grandes dirigencias sindicales, los Moyano y todos los demás, no llaman a hacer los paros como tienen que ser, no llaman a los trabajadores a dar la pelea como tiene que ser. Y por eso tenemos que salir los sectores independientes a dar esta pelea que es, obviamente, inojetable, es imprescindible que la demos. Por todo lo que se viene diciendo, precisamente. Porque, efectivamente, estamos planteando el rechazo al techo salarial del 27% que se quiere imponer y que se está imponiendo. Los sectores sindicales amigos, como, por ejemplo, nuestro secretario general, que recién nombraba al compañero Crespo, Guaseijo, ha salido a pedir un 35% de aumento salarial. ¿Pero para qué? Para cerrar, justamente, en un orden del 27%, el salario de los trabajadores del neumático, que ya viene retrasado, compañero, ya viene retrasado con la inflación del año pasado y las inflaciones de los años anteriores. Entonces, lo que alguna vez conquistamos, lo que alguna vez recuperamos los trabajadores, que fue en un orden del 80%, entre el 2007 y 2008, lo hemos perdido durante estos años. Y eso es lo que, por lo menos para los trabajadores del neumático, viene siendo perjudicial, por un lado. Entonces, nos rebelamos contra esta situación. Y justamente en ese sentido, como dijo el compañero recién, hemos planteado en la Asamblea de FATE un 40% de aumento salarial para los trabajadores del gremio, para los trabajadores de la fábrica. Obviamente, en contradicción, como dije recién, con el secretario general. Pero por eso, por eso los trabajadores de FATE también estamos aquí planteando que ese es nuestro pedido salarial. Porque la inflación, como todo el mundo sabe, va a estar en un orden del 30% y los trabajadores planteamos que tiene que estar por encima de la inflación el pedido salarial. Por estas cuestiones, compañeros, hoy hemos salido a la calle. También hemos salido contra el tema del impuesto salarial, que sigue golpeando a los trabajadores y que amenaza a que más trabajadores sean golpeados por este nefasto impuesto que un gobierno que se dice popular, sigue golpeando a los sectores populares, justamente a los sectores de trabajadores con este impuesto. Por estas cuestiones, compañeros, estamos aquí. Pero también estamos aquí, por lo que dije recién, estamos aquí porque nos diferenciamos, nos diferenciamos brutalmente y bien claramente de la burocracia. Compañeros, bueno, esto, redondear esto, estamos en medio de un año electoral, estamos en medio de un año donde los candidatos que vienen justamente marcan y dicen las cuestiones que benefician a los sectores de empresarios. Pero las cuestiones que tienen que beneficiar a los trabajadores no se escuchan de la boca de ellos. Ellos no hablan de las cuestiones que tienen que beneficiar a los trabajadores. Precisamente hacen silencio en ese sentido porque el plan que traen, o el planteo que traen, es justamente más ajuste, es más ajuste y que la crisis la terminen pagando los trabajadores. Bueno, compañeros, esto es una demostración una vez más de qué tenemos que hacer los trabajadores. Estar en la calle. Por eso siempre estamos planteando como alternativa a los compañeros y a las compañeras salir a luchar, salir a plantarse, salir a plantarse contra lo que plantea un gobierno, contra lo que plantean las burocracias sindicales tradicionales. Es por eso también que planteamos del aspecto político que los trabajadores tenemos que elegir a los candidatos, como candidatos en estas pasos, a los trabajadores. Por eso, compañeros, una vez más, felicitémonos y sigamos dando esta batalla en las calles como tiene que ser. Muchas gracias.